¿Sabía usted que sin tener el más mínimo síntoma podría tener un cáncer de próstata? Con un examen de una muestra de sangre y el examen rectal de la próstata, se puede detectar temprano esa condición y salvar su vida. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!